Me duele estar despierto y no poder cantar como expresarte sin palabras que me muero sin estar, que el tiempo pasa y todo cambia y lloro de soledad, que el sueño que llevo en el alma de repente ya no está, que la sonrisa se ha marchado mis lágrimas caerán aquí está el maestro para recoger esas lágrimas de dolor al taller del maestro al taller del maestro vengo, pues él me curará me tomará entre sus brazos y cada herida sanará las herramientas del maestro mi alma es tremenda, la batilla en palo y mucho fuego aunque me duele ayudar a conocerlo y a entenderlo hasta ver que nada merezco amar es más que un pretexto es una pena su negar más que aquel sentimiento es la decisión de amar al taller del maestro vengo, que el pintero mi alma aquí está al taller del maestro vengo, que el pintero vengo, que el pintero mi alma aquí está al taller del maestro vengo, que el pintero 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 Estoy carpintero, aquí estoy, carpintero, más cayendo, maestro de vos. Ahora, Señor Jesús, gracias por esta experiencia que he vivido en el día de hoy. Hoy, gracias por esta bendición, hoy ya me has liberado y me has sanado, porque he perdonado de corazón a mi hermano. Y ahora, si estás enfermo, o si estás enfermo.